Vamos a cerrar este bloque con un homenaje a María Elena Álvarez Bernal, realizado en la vieja casona de Jicotencatl, para reconocer su trayectoria política como legisladora panista en ambas cámaras del Congreso de la Unión y su lucha a favor de los derechos políticos de las mujeres. Aquí tiene usted toda la historia. Siento que México ha cambiado y que en buena medida ha cambiado también por el trabajo de las mujeres, de muchas mujeres que no se les permitía entrar a la política. María Elena Álvarez Bernal destaca en su trayectoria no solo por su vocación de servicio público, sino por haber llegado al poder legislativo en un punto histórico, 1977, con la legislatura 50, cuando México transitaba hacia la pluralidad política. Pero fue hasta la legislatura 60, la cuarta ocasión en que fue diputada federal, en que fungió como presidenta de la mesa directiva. Por sus contribuciones, el Senado de la República reconoció a María Elena Álvarez Bernal, exdiputada y exsenadora por el Partido Acción Nacional. Ha contribuido con su trabajo de lucha, entre otras muchas cosas, hacer del trabajo de las mujeres un trabajo más equitativo, un trabajo más equilibrado, un trabajo más digno, un trabajo más fuerte en la sociedad y con mucha mayor presencia. Fue también diputada federal en cuatro ocasiones, presidenta de la mesa directiva, senadora de la República. En este acto, realizado en la sede histórica de Jicoténcatl 9, senadores destacaron la trayectoria de la homenajeada, quien formó parte de la construcción, hacia la paridad en el Congreso y en la política. Muchas gracias por tu esfuerzo, muchas gracias por tu ejemplo. Este reconocimiento lo hemos gestado desde hace muchos meses en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Te vemos a ti como una mujer de lucha, de esfuerzo, de trabajo. Con el acompañamiento de líderes de su partido, María Elena Álvarez Bernal, llamó a las nuevas juventudes a participar en la política para servir al país. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.